Ahora la tribuna te da más. Dos periódicos, dos por uno. La tribuna, siempre más. Así se ponía adelante merecidamente el Real España, uno por cero. Otra imagen, otra repetición del golazo de la noche, en este caso para Ryan Acosta. Y Real España se ponía adelante en el marcador. Molesto el técnico, Hernán Medford, por una acción en el ataque, una falta supuesta contra Ryan Roches que no marcó el árbitro. Empata al minuto 25 el victoria, Likmar Hernández. En este tiro libre, no puede rechazar la defensa. Sí toca al final, Fredrickson Elvir. Lo suficiente para cambiarle el rumbo del balón a Luis López, el guardameta de la máquina. Ahí, con ese error se supera a Luis López. Y era el cuarto gol de la temporada para Fredrickson Elvir. Excelente, la verdad, el toque de Likmar Hernández. Y se las ingenió Elvir para empatar el partido. Estábamos uno por uno. Y de repente el victoria era el que tenía la posición del balón y con las jugadas más peligrosas, este mano a mano de Likona. Y salvaba en el fondo López. Vemos el centro por parte de Eric Candino. Deja pasar el balón Alan Gutiérrez. Llega justo a la cita nuevamente Fedrickson Elvir. Al minuto 35 le daba vuelta al marcador el victoria. Aquí vemos a Gutiérrez. Me parece que es Wilbarahona. El que corta y en el rebote deja el balón a Fredrickson Elvir. Sí, es Wilbarahona. Remata primero Gutiérrez, la verdad. Más que cortina, más que pantalla. Intenta el remate por parte Gutiérrez en el pase de Eric Candino. El balón rebota en el cuerpo de Wilbarahona. Y Elvir, justo a la cita, anotaba el segundo gol del juego a 10 minutos del final de la primera mitad. Pudo hacer un hat-trick. Fedrickson Elvir se apura. No le pega bien al balón al momento que ya encara al guardameta Luis López. En esta posibilidad, un remate de cabeza de Carlos Cosli. Paz y la manos del guardameta Bode. El maratón se iba al ataque. La pelota la inició Savillon. Se la regresan y Savillon ya sabe lo que va a hacer. Observa a Kevin Espinoza que la baja. Y luego cara externa en el pie izquierdo. Golazo. La recepción de pecho. El balón lo mata a Mauricio. No le rebota ni se va para otro lado. Ese es el término. Así mató la fuerza de la pelota con el pecho. Buena amortiguación. Y luego muy buena definición. Perfectamente habilitado. Marcó bien su salida Kevin. Y lo que hizo después... La forma como que se podía. Y es lo que te digo por ti. A ti le había cerrado bien el ángulo. Pero es que él le pega hacia afuera la pelota. Hace la curva. Porque lo más fácil era cerrar a este primer ángulo. Al primer palo. El palo derecho. Es una buena jugada. Muy buena pureza técnica del jugador del maratón. Kevin Espinoza que lograba este gol que ponía al frente al monstruo verde. Y de ahí mejora el juego. Mejora. Maratón levanta. Insiste más al ataque. Pero comienza a responder el Motagua también. Generando algunas llegadas. Buenas reacciones de Yul Arzu. Hasta que llegó el gol de Omar Elvir. Luego de un tiro de esquina. Bueno, varios ángulos del gol de Kevin Espinoza. En esta transmisión que les estamos desplegando desde San Pedro Sula. Aquí está Motagua en su respuesta. Este remate. Yul muy bien sobre mano derecha. Y luego una barrida importante aquí. En el momento justo. Pero fíjate que le saca bien la pelota. La pelota. Muy bien. Muy oportuno. Otro centro. La atrapada de Yul fue valiosísima. Y aquí viene el gol. Tiro de esquina. Se va adelantando aquí Varela. Nadie lo marcó. Pero ahora sí. Lo están cubriendo. Pero Elvir se despega. Y con la zurda empata el encuentro. Aparece. Y de repente Elvir no... Cuando llega a la marca ya es muy tarde. Le pega abajo. El guardameta no es para ese balón al marco. Y esto hace explotar a la gente de Motagua. Tanto en el estadio. Como también allá en el sur. ¿Verdad Mauricio? En donde había un motagüense. En el partido seguramente lo ha celebrado. Ahí está el empate. No hay duda. En los acantilados del golfo. Ahí donde están los... Don Marco Tulio. Ahí es el campeón de toda la zona. Así que allá está toda la gente de Motagua. Saludos a todos ellos. Igual a la gente del maratón. Que también muchos de sus directivos. Especialmente la familia Rosenthal. Están en Motagua. El juego aquí se pone bueno. ¿Y aquí qué le podemos pedir a un partido de este, Mauricio? Yo me imagino que seguiremos viendo un poco más de lo mismo. Pero hablando ya del cierre de la primera etapa. De los últimos 10 minutos. Que se abrió bastante el partido. Había un mejor manejo de pelota. ¿Es ese el ritmo para el segundo entonces? Yo creo que sí. Creo que Maratón va a seguir intentando. Ahora la tribuna te da más. Dos periódicos, dos por uno. La tribuna, siempre más.